Buenas, soy Juan Cruz, tal vez me recuerden de videos como Tocando en el fondo del mar y Estás fuera de tiempo, sopenco, que nunca hice. En esta miniserie quería mencionar la técnica, recurso o manera de tocar, que es la púa alterna, púa alternada, alternate picking, púa abajo, púa arriba, púa abajo, púa arriba. Se trata de alternar todo el tiempo el movimiento de la púa para, generalmente e, interesantemente, tocar diferentes notas en cada uno de esos movimientos. Digo generalmente porque se podría tocar una sola nota. Pero justamente lo interesante sería lograr tocar diferentes notas en cada movimiento. En su momento había hecho un video de introducción a la púa alterna como un nivel 1, digamos, para principiantes, así que voy a hacer un nivel 2 en el rango del 1 al 100. Exagero. Los primeros ejercicios estaban encarados desde la humilde y generosa pentatónica, así que ahora vamos a tocar escalas de 7 sonidos, más específicamente la escala menor natural. Podría ser cualquier escala, podría ser una escala mayor, pero me gustan más las menores. Mentira. Me gusta el modo Lidio bastante y es una escala mayor. Primero enfoquémonos en una sola cuerda y en la coordinación de ambas manos. Porque a la hora de tocar una nota con púa para abajo y otra nota con púa para arriba, es algo que hay que coordinar, que coordinar de la mejor manera posible. Vamos a utilizar la escala menor natural de La, pero vamos a usar solamente la primera cuerda, que en esta posición nos van a quedar trastes 5, 7 y 8. Vamos a armar unas figuras de 4 golpes para poder tocar con un metrónomo bajo, a 40 bpm más o menos, a partir más o menos, para tocar semicorcheas, o sea 4 notas por pulso o 4 golpes por pulso. Entonces vamos a armar con esas tres notas diferentes figuras para poder tocarlas en bucle y que quede siempre igual. Entonces vamos a hacer algunas figuras en las que siempre vamos a utilizar notas que están al lado. No vamos a saltear notas, digamos. Entonces, con el metrónomo vamos a tocar, por ejemplo, esta figura. Es una figura lineal. No salteo notas. Entonces estoy tocando trastes 5, 7, 8, 7 y repito. Después lo que hago, como siempre las notas están pegadas, es como que siempre va a ser la misma figura. Lo que voy a hacer es cambiar en dónde comienza el acento, digamos. Entonces luego voy a hacer... Voy a empezar desde la nota del medio de estas tres. O sea que voy a hacer 7, 5, 7, 8, 7, 6. Luego lo mismo, pero al revés. O sea, hacia el otro lado. O sea que voy a hacer 7, 8, 7, 5, 7, Y por último, voy a hacer, voy a partir de la tercera nota de estas tres. Y voy a tocar 8, 7, 5, 7, 8, 7. Entonces tenemos... Lo importante es, más o menos, poder controlar las distintas combinaciones o distintas direcciones del movimiento. Y también, según, también el acomodo en el pulso, digamos.